Humano Derecho Radio Estación presenta No te muevas, no te vayas mi pana, porque ahora es que va a comenzar chamo Ponte Pilas a través de Humano Derecho Radio Estación Buenos días, buenas tardes o buenas noches No sabemos que hora marca el reloj, pero lo cierto es que nosotros siempre vamos a estar aquí para usted Usted decide en qué momento sintonizarnos a través de Humano Derecho Radio Estación a través de SoundCloud o a través de Spotify Allí vamos a estar nosotros para hablar de derechos humanos Bienvenidos y móntense en la travesía de chamo Ponte Pilas Chamos que hablan de derechos humanos Una producción del Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, CADEF bajo la dirección ejecutiva de Adriana Pérez desde Venezuela en la locución este servidor Carlos Guerra desde Santiago de Chile todo bajo la dirección general de Humano Derecho Radio Estación Aquí estamos, en tiempos difíciles, en tiempos complejos pero estamos haciendo incidencia estamos dejando registro histórico de todo cuanto está ocurriendo Los jóvenes están dando una batalla histórica en Venezuela y decimos histórica porque esto quedará registrado para toda la vida para todos los acontecimientos de lo que será la nueva historia de Venezuela quedaremos en los libros de historia nuestros nombres estarán allí porque estamos librando una batalla por la recuperación del orden constitucional por la recuperación de la democracia y eso es sinónimo de luchas duras, fuertes, en momentos complejos y muchas veces en un contexto desesperanzador donde esa desesperanza nos ataca y nos sentimos débiles pero aún así, el mensaje es que debemos seguir adelante es que cada quien desde su trinchera cada quien desde el sector que le corresponde debe hacer incidencia los defensores de derechos humanos debemos dejar registro histórico debemos dejar un registro de todo lo que está ocurriendo de todas las violaciones de derechos humanos los partidos políticos tienen que hacer su trabajo la sociedad civil en general tiene que hacer su trabajo los jóvenes tienen que ejercer sus derechos por eso, en el programa de hoy vamos a estar conversando sobre procesos de documentación super importante en este tiempo en el que se han dado tantas protestas en Venezuela vamos a estar conversando sobre el contexto actual de estados o regiones donde el derecho a la protesta no había sido tan recurrente y actualmente el ciudadano común está saliendo a las calles vamos a conversar además sobre la importancia de hacer incidencia y los procesos de la búsqueda de justicia vamos a revisar un poco nuestras redes sociales vamos a conversar en qué estamos en Cadef qué estamos haciendo también vamos a tener noticias nacionales e internacionales no se vayan no se despeguen de allí porque nosotros vamos a seguir conversando sobre derechos humanos esto es Chamo Ponte Pilas y le brindamos la mejor música ¡Gracias! 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 Regresamos para poder seguir conversando sobre toda la agenda que tenemos pautada para el día de hoy desde el programa pasado había quedado pendiente hablar sobre estos procesos de documentación súper importante en el contexto en el que se está atravesando en Venezuela graves violaciones a los derechos humanos crímenes de lesa humanidad ese es uno de los términos apropiados para poder definir lo que está ocurriendo en Venezuela y así lo han demostrado especialistas en estas áreas de derechos humanos importante importante hablar de documentación y para eso tenemos una cantidad de material infinita en redes sociales, en páginas web, en portales que se han dedicado a sistematizar información súper importante uno de esos portales o uno de esos instrumentos súper importantes en el tema de documentación lo ha presentado la Universidad Católica Andrés Bello es decir, y más allá o específicamente el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello hay un documento en específico que lo resume bien curioso porque lo que hace es un punteo específico es una guía que está allí a la mano para poder utilizarla en cualquier momento yo por lo menos mientras estuve en Venezuela e inclusive estando desde Chile que hay tantas manifestaciones tantas protestas por exigencia o reivindicación de algún tipo de derecho siempre digo que es importante el proceso de documentación y revisarlo previamente antes de salir a la calle y de ejercer un derecho porque siempre tenemos que resguardarnos siempre tenemos que cuidarnos entre todos entonces el hecho de documentar es importante porque es lo que permite generar una defensa es lo que permite acceder a la justicia o intentar acceder a la justicia porque el contexto venezolano es súper complejo en la actualidad pero en realidad el proceso de documentación debería permitirte acceder a la justicia en el caso de una violación de derechos humanos e inclusive si los casos de violación de derechos humanos quedaran bien registrados sería muchísimo muchísimo mejor a futuro poder tener esas garantías de no repetición o luchar por esas garantías de no repetición la denuncia también forma parte de este proceso de de documentación y por eso es una actividad que amplía y además que puede significar simplemente exponer un hecho ante la opinión pública y denunciar en su más amplio sentido pero sin mayor trascendencia la denuncia sin documentación es simple catarsis la documentación es necesaria porque permite registrar las violaciones de los derechos humanos de manera sistemática a través de este proceso de documentación nos podremos dar cuenta cuando una violación de derechos humanos es sistemática es reiterada es decir lo que está ocurriendo en Venezuela aquí tenemos que hablar lógicamente del contexto venezuela a las detenciones arbitrarias que están ocurriendo en el país echamos que son apresados en las protestas echamos que que se le imputan delitos de terrorismo de quien sabe cualquier cantidad de delitos que se le han imputado últimamente a estos casos y no últimamente sino desde las protestas de 2014 que es desde donde puedo tener conocimiento y certeza de muchos de los casos desde la protesta de 2014 siempre se han imputado los mismos delitos los mismos delitos en los mismos contextos son juzgados a pesar de que la constitución dice que tenemos que ser juzgados por nuestros tribunales civiles están siendo juzgados por jurisdicción militar entonces a través del proceso de documentación podremos verificar cuando las violaciones de derechos humanos son de manera sistemática además el proceso de documentación facilita la elaboración de un expediente que puede ser usado ante autoridades nacionales o internacionales contribuye a la lucha contra la impunidad visibiliza deja ese registro histórico del que comencé hablando facilita además la identificación de posibles patrones sistemáticos permite que las que las víctimas se reconozcan en un colectivo al observar que su caso no es el único y eso es súper importante muchas de las personas se sienten silenciadas muchas de las personas se sienten ¿para qué voy a denunciar? si a mí fue que me pasó esto no realmente cuando visibilizamos cuando denunciamos cuando cuando llevamos un proceso de documentación y nos sentimos apoyados y resguardados por un colectivo allí es donde el ciudadano allí es donde radica la fuerza de ese poder ciudadano contribuye a la elaboración de correctivos en prácticas y leyes esto es súper importante esperemos cuando salga cuando termine toda esta pesadilla cuando termine toda la dictadura que está ocurriendo en Venezuela nosotros a través de los procesos de participación ciudadana vamos a poder hacer propuestas propuestas ante los actores claves legislativos actores claves legislativos que se encuentran en el parlamento donde vamos a poder hacer correcciones a las leyes o propuestas de correcciones de reformas a las leyes porque es importante saber que el derecho a la manifestación por ejemplo necesita un rango un rango más amplio de definición también tenemos que dejar ese registro histórico de forma bien impuesta ante las situaciones que están ocurriendo para exigirle a un nuevo gobierno que no hayan que no que no se vuelvan a repetir ese tipo de violaciones de derechos humanos permite la defensa de casos a partir de patrones identificados y posibilita la creación de mecanismos de alerta temprana cuando hablamos de alertas tempranas es sencillamente porque estamos en presencia de un estado totalmente arbitrario ok y cuando una mínima amenaza una mínima situación que puede colocar en riesgo a un ciudadano la documentamos la registramos y dejamos dejamos ese todo plasmado todo visibilizado puede ser que el hecho de hacer eso de forma temprana me pueda brindar un rango más amplio de seguridad esos son algunos de los puntos que ha especificado la universidad católica Andrés Bello el centro de derechos humanos de la universidad católica Andrés Bello procesos de documentación importantísimo cada vez que salgamos a las protestas podamos tener poder tener claro que documentar es importante en la próxima parte vamos a estar hablando sobre sobre esos hechos o sobre esas acciones que son importantes por más insignificantes que sean por más chiquiticas que sean esas acciones son importantes para poder contribuir a este proceso de documentación ya volvemos vamos a escuchar música y en la siguiente parte tenemos más información sobre los procesos de documentación que son ¡Gracias! 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 Esos son algunos de los puntos generales, pero ahora, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo documento? ¿Qué debo hacer para documentar? Es importante en una primera fase, en una primera etapa, si vamos a documentar de forma escrita, si vamos a acompañar a una víctima a interponer una denuncia, escribamos, redactemos, pero siempre con algunos tips, con algunas palabras claves o algunos aspectos específicos que necesita darle fuerza y fundamento a lo que es esa documentación. En principio, tenemos que saber el nombre completo de la víctima, la cédula de identidad, la edad, la ocupación. Tenemos que saber el nombre, el órgano al que pertenece esa violación de derechos humanos. Es decir, no es lo mismo en una protesta que la represión la estén llevando a cabo la Guardia Nacional Bolivariana o la Policía Nacional Bolivariana. Eso es súper importante identificarlo. Tenemos que saber el lugar, la hora, los derechos que han sido violados. Si no conocemos derechos, busquemos ayuda, porque eso también hay que definirlo. Hay que narrar las circunstancias y los hechos. Si tenemos testigos, si tenemos pruebas, quién atendió el reclamo en el caso de que hayamos ido a denunciar una violación de derechos humanos, quién recibió la denuncia, cuál es el nombre del funcionario, la mayor cantidad de datos que podamos obtener de allí. Ahora bien, viene otra parte clave. Bueno, esto ya es documentación después de haber ocurrido una violación de derechos humanos. Estamos claros. Pero hay una siguiente parte que tiene que ver con la documentación en terreno, la documentación in situ, en el lugar. Supongamos, y esto siempre lo hemos dicho, los grupos de protestas siempre tienen que tener un respaldo los que están en la calle, pero los que están desde un lugar seguro haciendo un monitoreo y seguimiento a los acontecimientos que se puedan ocurrir en esas protestas. Porque sabemos que pueden terminar en represión, en enfrentamientos, en cualquier cantidad de violaciones de derechos humanos que se puedan dar por parte de los cuerpos de seguridad del Estado que necesitan, necesitan en la actualidad que tengamos eso como experiencia para poder entonces brindar un margen de seguridad a quienes están ejerciendo el derecho. No quiere decir que por el hecho de yo quedarme en mi casa monitoreando y registrando todo por teléfono y computador, yo no estoy ejerciendo mi derecho, no. Todo lo contrario. Yo estoy contribuyendo a esa misma causa, pero desde un escenario totalmente diferente. Entonces salimos a la calle. Voy para los que estamos en la calle. Salimos a la calle a protestar, a manifestar, a exigir la reivindicación de derechos humanos, a ir en contra del gobierno de Venezuela. Salimos a la calle a protestar. Cuando se está dando una violación de derechos humanos, muchos toman fotografías. Muchos toman fotografías en la calle, a las banderas, a las protestas. Pero las fotografías a nosotros nos van a ayudar a armar todo un rompecabezas y la narrativa de hechos. Hay una situación de represión. Hay que fotografiar desde un lugar seguro. Porque en esa fotografía que quedó plasmada, podemos verificar cuál es el cuerpo de seguridad, cuál es la ubicación, cuáles son las coordenadas. Podemos identificar distintos detalles. Tomemos videos. Hagamos videos de la situación en la que está ocurriendo. Más allá de esto, podemos grabar notas de voz, narrando in situ todo lo que está ocurriendo. La mayor cantidad de detalles que podamos dar a través de las notas de voz. Estas notas de voz pueden ser enviadas a una sala situacional, que así la vamos a denominar. Una sala situacional en donde esté parte también del equipo, registrando y recibiendo toda la situación que esté ocurriendo. De tal manera que podamos hacer las alertas tempranas. Podamos comenzar a visibilizar todo lo que está ocurriendo de forma genérica. También hay otras formas de documentación. Más que en el contexto o en el ámbito de la violencia, de los enfrentamientos que puedan suscitarse o la represión que pueda ocurrir en el contexto de una protesta. También hay otros procesos de documentación. Los procesos de documentación es a través de entrevistas, a través de tomar testimonios de las personas que han sido víctimas. Tomar los testimonios de los familiares de las víctimas. Esto nos ayudará a nosotros a entender el contexto de toda una situación general. Entonces, para documentar, simplemente necesitamos tener un teléfono celular. Un teléfono celular, un lápiz, una libreta, hoja, papel, dónde escribir. Son las herramientas claves de un defensor de derechos humanos. Pero más allá de esto, también hay que hacer entonces una visibilización. Y la visibilización específica tiene que ver con dar ruedas de prensa a los medios de comunicación, publicar las denuncias y las movilizaciones a través de las redes sociales. Además, también está por excelencia la protesta pacífica. Recientemente hubo aquí en Santiago de Chile una concentración, una vigilia, en una de las principales iglesias de Santiago Centro, donde se congregaron todos los venezolanos en una vigilia por la situación de Venezuela. Eso también es una forma de protesta pacífica. Marchas, plantones, actos culturales, actos simbólicos, pancartas. Todo esto forma parte de la visibilización de las violaciones de derechos humanos. Actividades de solidaridad, recolección de firmas, peticiones concretas, viables, hacer volantes, panfletos, pancartas, pintar muros. Esto es lo que a nosotros nos caracteriza como defensores de derechos humanos. Uno, documentar. Dos, denunciar. Y tres, difundir. Y ese aspecto de difundir siempre tiene que ir de la mano con la autorización de las víctimas. No podemos difundir si no tenemos autorización de las víctimas. Si las víctimas no quieren hacer público un caso, nosotros no podemos simplemente difundir. Eso es clave. Eso es fundamental para un defensor de derechos humanos. Esto es un proceso general de derechos humanos. Una de las organizaciones de las que forma parte en un momento, que es el Centro de Justicia y Paz, me enseñó a mí esa teoría de las 3D de los derechos humanos. Documentar, denunciar y difundir. Documentar, tomar toda la cantidad de información posible. Denunciar, acudir a los organismos de administración de justicia. Y difundir a través de todas las herramientas que tengamos a la mano. Esto es Chamo Ponte Pilas. Ya volvemos para seguir conversando sobre este tema tan interesante como lo es documentar violaciones de derechos humanos. Chamo Ponte Pilas. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Take me to a place where I don't care. This is me and my liquor store blues. Yo. I'll take one shot for my pain One drag for my sorrow I'll get messed up today I'll be okay tomorrow One shot for my pain One drag for my sorrow I'll get messed up today I'll be okay tomorrow Me and my guitar tonight Singing to the city lights Trying to live with more than what I got Cause 68 cent just ain't gonna pay the rent So I'll be out until they call the cops Cause my job got me going nowhere So I ain't got a thing to lose Take me to a place where I don't care This is me and my liquor store blues I'll take one shot for my pain One drag for my sorrow Get messed up today I'll be okay tomorrow One shot for my pain One drag for my sorrow Get messed up today I'll be okay tomorrow Here comes June a gang I'm flying high like Superman I'm thinking that I run the whole block I don't know if it's just because Pineapple cushy between my jaws Has got me feeling like I'm on top Feeling like I would stand up to the cops And stand up to the big guys Because the whole of them are subs All the talk, them are talk Unemployment no job Enough get how you cannot escape the trap Give me this one shot for my pain One drag for my sorrow Get messed up today I'll be okay tomorrow One shot for my pain One drag for my sorrow Get messed up today I'll be okay tomorrow I wanna run away Yo al igual que ustedes Me estoy disfrutando la música Sin lugar a dudas Para nosotros en Cadef Es importante mantenernos Mantenernos conectados Compartir experiencias Porque las experiencias Son los que marcan Una guía Para las nuevas generaciones De activistas y defensores Y derechos humanos Y eso es lo que queremos ser nosotros Una guía Un referente Una escuela De nuevos activistas Y defensores Hemos estado conversando Durante el programa de hoy Sobre procesos De documentación Y aquí Y aquí paso Al siguiente tema Que tiene que ver Con el contexto actual De estados o regiones Donde el derecho a la protesta No había sido tan recurrente Y nos hemos dado cuenta Como en Venezuela Poco a poco Cada uno Cada uno de los estados De Venezuela Se ha unido A la protesta Porque están cansados A las violaciones De derechos humanos Porque están cansados De ir a un hospital Y que no haya medicinas Están cansados De que tengan que ir A las farmacias Y no consigan los medicamentos Están cansados De que vayan A los supermercados Y no haya comida Esa es la realidad Una realidad Trágica Y entonces Es lo que nosotros Entonces nos demuestra Que realmente Estamos en situaciones Muy complejas Poco a poco Estados que Se han identificado Con una tendencia Político-partidista Pro-gobierno Y que nunca Habían protestado Que nunca Habían salido A las calles De forma masiva Ahora sí Se están sumando Y eso es una señal Clara Eso es una señal Contundente Donde Nos demuestran Que Que hay una generación Que está exigiendo Respeto A la dignidad humana Una generación Que está exigiendo Respeto A los derechos humanos A los derechos fundamentales A los derechos Constitucionales Si hacemos un paneo De esta generación Es la generación joven Es la generación Que conoce Única y exclusivamente Un modelo de gobierno Como es el gobierno De turno Actualmente en Venezuela Entonces Quiero hablarles Específicamente Del estado Cogedes Quiero hablarles De Tinaquillo Uno de los pueblos A los que le tengo Mucho cariño Y mucho aprecio El pasado El pasado primero de mayo En el mismo contexto De las protestas Que fueron convocadas Por el día del trabajador Muchos venezolanos Salieron a las calles Nos dieron una sorpresa El presidente De la asamblea nacional Nos dio una sorpresa Llamando a la calle El 30 de abril Llamando a la calle Y saliendo Con Leopoldo López En plena mañana Fue una situación Que a muchos Nos dejó Súper desorientados Pero Esos son señales Son señales claras ¿No? De lo que está ocurriendo En Venezuela Los defensores De derechos humanos Tenemos nuestro rol Tenemos nuestras tareas Tenemos nuestra responsabilidad Frente a estos acontecimientos Pero Quiero revisar aquí O leer Una nota de prensa Que nosotros publicamos A través de nuestra página web A través de la página Del Centro de Acción y Defensa Por los Derechos Humanos Ustedes colocan En Twitter Se ingresan Allí al Twitter De Cadef Y allí tienen el link Para ingresar A nuestra página web Se titula Totalitarismo Totalitarismo Y arbitrariedad Dejó saldo De dos detenciones Arbitrarias En Tinequillo Estado Cogedes Desde el Centro de Acción Y Defensa Por los Derechos Humanos Cadef Comprometidos Con las juventudes Y las luchas Que dan Los distintos sectores Nacionales En exigencia Del restablecimiento Del orden democrático Denunciamos públicamente El actuar Inconstitucional De los cuerpos De seguridad Del Estado Quien obstaculizan Gravemente El ejercicio De los derechos Denunciamos Las detenciones Arbitrarias Ocurridas En el contexto Del ejercicio Del derecho A la manifestación Pacífica Ojo Un derecho Que está consagrado En la constitución En su artículo 68 Incumpliendo disposiciones Legales Establecidas En la constitución De la república Y en los tratados Pactos Y convenios Suscritos Y ratificados Por el Estado Venezolano Estamos en el compromiso De exigir La libertad plena De los cientos De ciudadanos Encarcelados En el territorio nacional Y en especial La del joven Jesús Hernández Jesús Hernández Es un joven Que yo conozco Ya desde hace un tiempo Él es líder político Líder social Se ha dedicado A ese trabajo En las comunidades De base Y Lógicamente Pertenece A esta nueva Generación De jóvenes Que luchan Por el restablecimiento Del orden democrático Jesús se encontraba En las inmediaciones De la Plaza Bolívar De Tinequillo El pasado Primero de mayo Cuando cerca De las seis y media De la tarde Funcionarios De la Guardia Nacional Bolivariana De forma arbitraria Lo detuvieron Junto a Orángel Ávila También líder social De la localidad Tinequillo Ha sido uno De los municipios Cogereños Que durante años Se ha identificado Como una tendencia Política oficialista Sin embargo En los últimos tiempos Los ciudadanos Cansados Las violaciones Sistemáticas A sus derechos Y sufriendo La agudización De la emergencia Humanitaria Compleja Se ha volcado A las calles A protestar Y exigir Respeto A sus derechos Sumados Al mensaje De exigencia Al restablecimiento Del orden democrático Considerando esto Es difícil Y considerando También El difícil Momento Por el que Atreviese el país Como defensores De derechos humanos Los jóvenes Estamos en el compromiso De manifestar De alzar La aguja En exigencia Y el respeto De los derechos Civiles Y políticos Que en la actualidad Con énfasis Se ven vulnerados Nosotros Como organización Exigimos la liberación Inmediata De Jesús Hernández Y Orángel Ávila Además Clamamos respeto A los derechos humanos Como pilares fundamentales De sociedades justas Y democráticas Y exigimos Al gobierno nacional Que cese de inmediato Las lesiones Causadas A derechos Y libertades De los ciudadanos Que disienten Y exigen El restablecimiento Del orden democrático Nosotros también Realizamos Una infografía En el marco De este caso De Jesús Hernández Donde pudimos Especificar Los datos Principales De esta situación De esta detención Arbitraria Que ocurrió Ese día Fueron dos Detenciones arbitrarias Realmente En un pueblo Donde jamás Se salía a manifestar Donde la gente No decía nada Donde Habían protestas En las grandes ciudades Del país Del país Y en Tinequillo No estaba pasando Nada Ahora la gente Si salió A protestar Nosotros tenemos Una infografía Bien simpática Que la pueden conseguir A través de nuestras Redes sociales Arroba guión Bajo KDEF Donde colocamos La información Específica Tinequillo Bajo el asedio Y la arbitrariedad Nombre Jesús Hernández A quien ha sido El detenido El primero de mayo De 2019 Fue convocada La manifestación En Tinequillo Jesús es privado A libertad Por funcionarios De la guardia Nacional bolivariana El 2 de mayo De 2019 Los fiscales Del ministerio Público Solicitaron Medida cautelar De fianza Sin embargo El tribunal Acordó La medida Privativa De libertad En contra De Jesús Y Orángel Ávila ¿Cuáles fueron Los delitos Imputados? Los delitos Imputados Han sido Delitos de resistencia A la autoridad Ultraje Al funcionario Instigación Pública Y obstrucción De la vía Pública El sitio De reclusión Ha sido El comando De la guardia Nacional Bolivariana Van 6 días De la detención O la privativa De libertad De Jesús Entonces Asociándolo Al tema De documentación Se pueden dar cuenta Que identificamos Un cuerpo De seguridad Del estado Que identificamos Las fechas Que identificamos Las obras Que identificamos El lugar Ahora es momento De alzar la voz De exigir Libertad plena Para Jesús Para Orángel Para todos Los venezolanos Que están Tras las rejas Que son cientos Cientos De venezolanos Tras las rejas Simplemente Por exigir Democracia Por exigir libertad Por exigir Respeto A los derechos humanos Vamos a un corte Un corte Lleva a decir Comercial Nosotros aquí No tenemos Publicidad Vamos a tener Que buscarnos Unos buenos Patrocinantes Para hacerle publicidad A través De nuestro programa Y ahí si digamos Que vamos a ver Un corte comercial Vamos a un corte Musical Y enseguida Volvemos Con más información Con más información Con más información We fell in love As the leaves Turned brown And we could be Together baby As long as Skies are blue You act so Innocent now But you lied So soon When I met you In the summer And we could be And we could be Together baby As long as Skies are blue You act so Innocent now But you lied So soon When I met you In the summer Summer Come on Come on Come on ¡Suscríbete! 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 e incidencia. Es importante que podamos involucrarnos en todos los ámbitos y poder hacer eco de la situación que está ocurriendo en Venezuela. Un ejemplo claro es lo que hemos estado haciendo y con esto abro en la palestra en qué andamos, qué estamos haciendo. Nosotros en Cadef estamos haciendo actualmente incidencia internacional, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de la situación que ocurre en Venezuela. Y recientemente lo hicimos en el tercer foro de países de Latinoamérica y el Caribe donde tuvimos una importante participación en este en este foro que tuvo lugar en Santiago de Chile, en la sede de CEPAL estuvo realizándose entre el 23 y el 26 de abril. Sin embargo a partir de allí, a partir del 26 surgieron distintas alianzas con distintos con distintos representantes políticos de más de 70 naciones y alrededor de 250 organizaciones en la sociedad civil. Este evento que fue organizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL con el objetivo de discutir y revisar los avances y retrocesos en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue la plataforma específica o la plataforma apropiada para poder elevar la voz de los cientos de jóvenes de millones de venezolanos que tienen ese sentimiento de frustración ¿ok? Y lo dijimos con cifras lo dijimos con cifras de migración lo dijimos con cifras de muertes violentas representando a CABEF fui el encargado de asistir y de representar a la juventud venezolana durante mi participación resalté que que los problemas que vive Venezuela hoy en día son parte de la arbitrariedad y el totalitarismo del Estado o del gobierno que que lleva actualmente las riendas del país en una entrevista que me hicieron participando de de ese foro pude pude resaltar que para poder construir sociedades más humanas es necesaria la integración la articulación de la sociedad civil fomentar el el asociativismo en redes y que la sociedad civil juega un rol determinante en la defensa y en la promoción de los derechos humanos con la visión y y y simplemente con la entrega de estar inmersos dentro de las realidades coyunturales de cada uno de nuestros países que dije que era importante que la sociedad civil esté inmersa también en las plataformas internacionales para poder conocer las realidades de los países no se imaginan la cantidad de cosas que me enteré en ese en ese foro hablando con representantes políticos de otros países hablando con pares hablando con con representantes organizaciones de la sociedad civil y me di cuenta que en muchos de los países hay muchas violaciones de derechos humanos pude conversar sobre el tema de los mapuches en chile pude conversar sobre el tema de de discriminación pude conversar inclusive sobre la situación de de migración que afecta también a honduras siento en cantidad cantidad de información que uno dice es importante el asociativismo en redes y por esto les digo que el tema de hacer incidencia es simplemente acudir y no dejar de hablar no parar de hablar eso nos debe caracterizar a nosotros los venezolanos en todos los lugares debemos estar hablando sobre la situación que está ocurriendo en nuestro país pero más allá de ser egoístas y estar hablando únicamente en las situaciones que nos afectan a nosotros como venezolanos también tenemos que solidarizarnos con las causas de otros países el índice migratorio por ejemplo en honduras es altamente elevado personas que son sometidas a prostitución a trata de personas a cantidad de cosas que que quedan totalmente en silencio y que las sociedades civiles las organizaciones de la sociedad civil de esos países están tratando de dar la batalla por visibilizarlo también por buscar justicia por cada uno de los casos que de desapariciones forzadas que puedan ocurrir también en sus países con los mapuches situaciones de injusticia situaciones de impunidad situaciones de 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 arbitrariedad de ir en contra de los de las comunidades indígenas de este país estas son situaciones y violaciones de derechos humanos que pude conocer dadas en este foro en el contexto del foro como les dije representé al centro de acción y defensa por los derechos humanos pero quise llevar la voz de las organizaciones venezolanas quise llevar la voz de los jóvenes quise hablar con fuerza y contundencia con cifras para que los países que estuviesen allí me escucharan ok y que además uno de los ejes principales de ese de ese encuentro era que la que la sociedad civil sea escuchada en los ámbitos internacionales y que la toma de decisiones no sea simplemente dada entre pares entre entre países entre representantes diplomáticos sino que escuche las necesidades de cada uno de los países decía Luis Carlos Díaz un defensor de derechos humanos de Venezuela recientemente lo veía por un video y decía los derechos humanos son incómodos porque hablar de derechos humanos es hablar de la verdad y la verdad es incómoda muchas veces los representantes políticos o diplomáticos o inclusive los gobiernos no quieren escuchar la verdad y cuando no quieren escuchar la verdad no quieren escuchar de derechos humanos entonces estas plataformas internacionales son específicas para hacer incidencia para poder influir en determinada en determinadas personas en determinados actores claves por eso hemos sumado a la lucha por el restablecimiento de la democracia en Venezuela distintos actores claves a nivel internacional así como yo Carlos Guerra me he unido a la lucha por la reivindicación de derechos humanos no solamente de mi país sino de los países también que pude conocer en ese encuentro junto a Naciones Unidas me solidarizo con esas causas y me uno a visibilizar y hacer incidencia también por ellos ese es el espíritu de un activista y un defensor de derechos humanos no clasificar no encasillarse única y exclusivamente en su área o en su zona de confort vamos ya nos estamos acercando al último bloque de nuestro programa vamos a escuchar música y enseguida volvemos ya no puedo ni comer es que no te puedo olvidar ay vida mía ayúdame sin ti no puedo vivir más y sigo así sin tu amor y sigo así es que mi vida sin ti no puedo vivir todo quedó en el ayer todo quedó en el ayer lágrimas en nuestro altar tú eres mi alma gemela sin ti sin ti no puedo respirar y sigo así sin dolor y sigo así es que mi vida sin ti no puedo vivir aquí estamos ya en el último bloque de nuestro programa ya será hasta una próxima edición de chamo pontepilas pero antes de irnos vamos a revisar un poco las noticias noticias que han salido en el ámbito internacional respecto a venezuela la organización de naciones unidas eleva a 5 el número de muertos por las protestas en venezuela vamos a revisar un poco el contexto a ver que a ver que dice esta noticia que publica la organización de naciones unidas en su portal en su portal web todos los fallecidos eran menores de 30 años la portavoz de michelle bachelet reveló además que ha recibido información de unos 239 manifestantes heridos por armas de fuego y perdigones a quemarropa además de al menos 10 periodistas la organización de naciones unidas recuerda a las autoridades venezolanas que deben garantizar que no se haga un uso excesivo de la fuerza históricamente en venezuela esto del uso excesivo de la fuerza ha sido de forma sostenida la organización de naciones unidas está al tanto de muertes de manifestantes en venezuela e insta a las fuerzas armadas a respetar los derechos humanos vamos a revisar también a ver que dice que dice ebtv miami en su portal en su portal web en relación a esta a esta noticia la oficina de derechos humanos a ver la oficina de derechos humanos de la organización de naciones unidas confirmó haber recibido información sobre la muerte de cinco manifestantes en venezuela a manos del uso de la fuerza excesiva de los cuerpos de seguridad del estado e instó a los mismos a velar por los derechos fundamentales de los venezolanos estas son por lo menos dos noticias que se han dado en el marco de lo que fueron las protestas entre el 30 y el 1 de mayo vamos a ver que otra noticia también nos encontramos aquí ONU rechaza amenazas de intervención militar en venezuela la vía militar no es una solución en venezuela destacan en la organización de naciones unidas la ONU alerta sobre el uso excesivo de la fuerza en venezuela antonio guterres llama a la calma en venezuela a mi este tipo de declaraciones de llamar a la calma en venezuela a veces yo me siento hasta ofendido y en realidad lo digo con toda la sinceridad me siento ofendido porque como nos van a pedir calma en una situación de arbitrariedad ustedes no saben y lo digo con risa pero a la vez lo digo con tristeza lo digo de una manera ofendido como nos van a pedir calma por lo menos a los venezolanos que estamos fuera de venezuela que estamos fuera y lejos de nuestras casas cuando en cada apagón no sabemos nada de nuestra familia un apagón que puede durar 4, 5, 6, 7 días y no sabemos durante todo ese tiempo no sabemos nada de nuestra familia como nos pueden pedir calma cuando literalmente el 30 y el primero el 30 de abril y el primero de mayo los venezolanos uno no trabajamos en paz dos en ningún momento nos despegamos de las noticias de venezuela por la situación que ha estado ocurriendo tres por lo menos en mi caso que tengo amigos periodistas y vi como los reprimían como les dispararon como les lanzaron perdigones como me van a pedir calma o sea de verdad que este tipo de noticias a uno a uno lo ofende de manera de manera tal que no vamos es imposible a veces la actuación que tienen los cuerpos los perdón los organismos internacionales de derechos humanos no 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 ni respetamos su trabajo pero hay palabras hay que saber decir las cosas no no le puedes pedir calma a un pueblo que está desesperado por la situación niños heridos en venezuela vacunas las noticias de este va a haber menos 15 niños entre 14 y 17 años han resultado heridos durante las protestas callejeras en venezuela según informe preliminar recibidos por unicef 34 millones de menores en oriente medio y en norte de áfrica han sido vacunados desde el comienzo de este año se mezclan dos noticias se mezcla la situación la situación venezuela y se mezcla la situación de oriente medio vacunas bueno estas fueron algunas de las noticias vamos a poderlas ampliar en nuestras redes sociales en nuestra página web pueden visitarnos arroba guion bajo cadet en twitter e instagram pueden escribirnos también a nuestro correo electrónico ongcdef arroba gmail punto com o si quieren escribirnos a través de whatsapp también lo pueden hacer más 569 36 33 09 45 más 569 36 33 09 45 esto fue una producción de el centro de acción y defensa por los derechos humanos cadet bajo la dirección ejecutiva de grana perez en venezuela en la locución este servidor carlos guerra desde santiago de chile todo bajo la dirección general de humano derecho radio estación nos vemos en una próxima edición de chamo ponte pilas chao chao